Hola, gordo. No hace falta que vengas. Acá está todo bien, lo tengo todo controlado. ¿Brindamos? Claro que sí. ¿Por qué brindamos? Por la amistad. ¿Me convidás una picada? A vos te gusta mucho coger, ¿no? Wisman estaba un poco enfermo. Nos mandó a que empezáramos solos. ¿Pero que no viene hoy? La verdad, un poco me preocupo, porque si no te puedes imponer, van a hacer cualquier cosa ellos, ¿sabés? ¿Qué haces ahí? ¡Andate! Yo acá con la gente me manejo bien. Hola, Wisman. Quería saber cuándo vas a venir porque... Bueno, estos días usted no vino y me parece que las cosas se están descontrolando un poco. Ustedes no pueden meterse en mi casa cuando yo no estoy. ¿Arreglamos el tema de la plata? No seas desagradecida. Agarrada. Si a vos un poco más, un poco menos de plata, no te cambian. No, 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 que me da mucha vergüenza. ¿Cómo? ¡Pará, pará! ¿Laura, qué haces? ¿Qué? ¿Cómo te toca? Es un chiste. Hola, soy Wisman. Déjame tu mensaje, por favor. Atendé, hijo de una gran puta. Atendé la concha de tu madre. No te pongas violenta, amiga. Estoy buscando al jefe, no más.